Vamos a reanudar la grabación y comentarle entonces que el día de ayer no, disculpe, antes de ayer nosotros habíamos visto el desarrollo de la construcción triangular y la regla del paralelógrafo yo les comenté que íbamos a hacer este ejercicio este ejercicio lo vamos a desarrollar entonces por ejemplo con la construcción triangular y espero que todos tengan su calculadora a mano su calculadorita a mano y vamos a desarrollar este ejercicio entonces podría ser que este ejercicio lo desarrollemos en un Excel voy a abrir un Excel si quieren lo hace en su cuaderno y obviamente mi compromiso fue que ejercicio que yo vaya desarrollando acá en Excel después se lo envío entonces ahí usted también trate de buscar la mejor manera que le va a poder ayudar a entender esto porque a lo mejor alguien dice profesor, ¿sabe que yo me concentro cuando ya lo llevo a un cuaderno con un lapicito voy entendiendo todo otros no con otros solamente viendo el Excel ya va se les va a hacer fácil el entendimiento entonces vamos a copiar aquí nuestro ejercicio lo voy a chiper un poquito más voy a ir desarrollando entonces las diferentes figuras acá entonces primero voy a trazar un eje tal como les comenté ya que estamos desarrollando este ejercicio por construcción triangular necesitamos ejes de referencia ahora que ya tenemos nuestro eje de referencia de alguna forma tengo que llevar este ejercicio que me dice que tengo dos fuerzas una fuerza P de 40 newton y una fuerza Q de 60 newton y ambas fuerzas actúan en el perno A entonces me dice determine la fuerza resultante ¿qué me está pidiendo ahí muchachos? me está pidiendo que obtenga un nuevo vector y ese vector P y ese vector Q van a desaparecer y yo me voy a quedar con un vector único que obviamente tendrá que estar acá por este sector va a aparecer su vector nuevo ¿por qué yo me puedo jugar con eso? porque como tengo P y tengo Q imposible que el nuevo vector me quede acá si es que tengo estos dos vectores obviamente me va a tener que quedar como la resultante al entre entre ojo que tampoco puedo decir que va a quedar pero me dejé pasar a dos compañeros a tres tampoco puedo decir que me va a quedar justamente en la mitad ¿por qué no puedo decir eso que me va a quedar en la mitad? yo no puedo decir que va a quedar a la mitad de veinticinco ¿ya? o sea me va a quedar doce coma cinco y doce coma cinco eso me pasaría solo en caso de que P y Q tuviesen el mismo valor tuviesen la misma magnitud ¿ya? pero esos vectores no tienen la misma magnitud ¿ya? tienen magnitudes diferentes ¿ya? tiene una magnitud de cuarenta y una de sesenta por ende esa diferencia me involucra de inmediato que mi vector ¿ya? no va a estar en la mitad y ahora un poquito más de análisis yo veo que Q es mayor que P por ende mi vector debería estar más cercano al vector Q que al vector P mi vector resultante mi vector resultante va a estar más cercano a Q es más imagínense que P sea cero mi vector resultante sería directamente Q ¿ya? entonces eso de alguna manera a usted también le puede ir ayudando ¿ya? ideando dónde podría quedar sus vectores resultantes porque muchas veces uno tiene la duda y le da un resultado por acá y tú dices no algo hice mal algo cálculo mal ¿ya? así que ojo con ese este análisis previo el análisis previo te va a ayudar mucho ¿ya? entonces muchachos seguimos seguimos voy a borrar acá ¿ya? idealmente idealmente les propongo que en sus ejercicios ¿ya? ustedes puedan llevar esto en su cuadernito ¿ya? a escala ¿ya? es decir miren si P tiene esa magnitud ¿ya? tiene esa magnitud ¿ya? Q darle un poco más de de largo porque si son diferentes ¿ya? cuando yo los lleve acá al al déjese pasar cuando yo los lleve a mi eje de referencia ¿ya? los dos me van a caer como me van a caer con la misma magnitud con la misma distancia en este caso cuando lo esté dibujando sabiendo que son vectores de fuerza ojo ¿ya? me van a caer con la misma distancia y no va a haber mucha diferenciación entonces le sugiero que cuando estén en su cuaderno si están con una reglita dibujando digan ya mira un centímetro va a ser diez newton entonces el primer el primer vector el primer vector ¿ya? va a ser un vector de cuatro centímetros y el vector Q va a ser de sesenta bueno seis centímetros habíamos dicho que un centímetro por cada diez newton entonces yo voy a tomar este primer vector ¿ya? que es mi vector P ¿ya? lo dejo con esa sombrita dejé hacer pasar a Dilan lo dejo con esa sombra reconociendo que es un vector ¿ya? posteriormente me voy a voy a cambiar el color del vector me voy donde está Q ¿ya? y lo voy a dejar un poco más largo asumiendo lo que le había comentado sé que en el dibujo aparecen los dos iguales ¿ya? pero es por el tema del dibujo pero realmente si lo quiero llevar a escala para poder entender mejor el desarrollo prefiero de inmediato yo dejarlo como escala cuando lo pase para acá si lo dejo acá si lo dejo aquí ¿qué estaríamos desarrollando? estaríamos desarrollando el método de regla del paralelograma es una opción que tiene que lo puede desarrollar ¿no? no hay problema que desarrolle eso pero yo le había dicho que íbamos a desarrollar este ejercicio ¿ya? con la regla del paralelograma ¿no? disculpe con construcción triangular con construcción triangular entonces si fuese construcción triangular yo tengo que dejar aquí mi vector ¿ah? ahí mi vector voy a sacar el tema del nombre para que no me esté indicando acá a rato entonces este es mi vector Q vamos a darle el nombre el vector Q ¿no? hasta el momento no he no he usado la calculadora está aquí todavía ¿ah? habíamos dicho que tenemos que tener claro qué es lo que íbamos a sumar y qué es lo que estábamos esperando por lo mismo lo que yo quiero desarrollar acá es una suma vectorial de el vector P el vector Q y que me dé un vector resultante ¿ah? este vector resultante R va a ser un nuevo vector ¿ah? un nuevo vector que va a dar inicio donde comienza la suma vectorial que sería en el origen hasta donde termina esa suma vectorial que sería Q ¿ya? aquí me había faltado información asociada a los ejes X e Y ahí lo arreglamos ¿ah? que alguna información de esta tengo ¿ah? Don Matías levantó la mano ¿alguna? No lo escucho Don Matías a lo mejor lo tengo silenciado ahora sí ahora sí la letra roja que está acá en el plano ¿es una B o una R? ¿dónde está? acá ¿al lado del vector? ¿acá? ¿esa? ah no lo borramos el tiro era P era P y la de arriba es la U ah ya no fue fue mi culpa que parecía cualquier cosa ¿ah? menos P no tiene que ser un poquito menos si no me va a caer igual vamos a poner acá P ¿ah? ahí sí se nota mejor es esa P y esa Q es esa Q esta Q representa a este vector esa P representa ese vector y R representa a mi vector resultante ¿ya? ahora sí por favor cuando tengan dudas de inmediato tal como Don Matías levante la mano y dejamos el tiro clarito ¿ya? si no entendió algo por favor a mí no me va a molestar si le expliqué a Don Matías y usted quedó con otra duda aproveche pregunte y si no me entendió cien por ciento ¿ah? eh le voy a volver a explicar ¿ah? y si no entendió yo le voy a decir mire vea bien el video y va a darse cuenta que es más fácil pero procesalo antes porque muchas veces te puedo explicar 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 y cuando uno está de repente cerrado no entra nada mira termina la clase tome aire revise el video y te lo aseguro que va a quedar claro trabajemos de esa manera y va a ser mucho más agradable para todos ¿ah? pero háganme la pregunta ahora vamos a dejar datos asociados a los ángulos ¿por qué? porque muchachos lo que yo tengo que encontrar es la magnitud la magnitud de R la magnitud de R porque me dice determine la fuerza resultante necesito esa información y además ya que estoy acá ¿por qué no hacerlo? si estamos ya con la magnitud de R de nuestra resultante digamos también que queremos encontrar el ángulo y si encuentro el ángulo es la dirección de ese vector entonces voy a encontrar la magnitud que sería la fuerza resultante y la dirección entonces si nos damos cuenta la información que tengo acá es 20 y 25 asociados a los ángulos ese 20 si nos damos cuenta bien son 20 grados asociados ¿ah? al eje X ahí está su eje X ahí está su eje X y ahí está P ah profe la misma P que estaba indicándole delante Matías exactamente entonces esos 20 grados los dejo acá y digo ahí están los 20 grados ojo que no es esta respuesta ¿ah? esta respuesta no es 20 grados porque a ese ángulo teta es de el ángulo que se forma entre el eje X hasta el vector R o sea me está faltando esto ¿ah? sé que voy a tener que agregar esos 20 pero no son los 20 para que lo vamos teniendo ahí bien claro entonces con esta información ¿ah? yo digo a ver ¿qué otra información tenemos? ¿qué otra información manejamos? ¿ah? eh manejo la información de este ángulo caballeros del ángulo acá y esta línea que tracé que acabo de trazar aquí es paralela al eje X ¿ah? entonces a este le voy a llamar X prima ¿ah? porque así reconocemos que es una línea paralela al eje X y que si estoy buscando el ángulo que se forma entre el eje X acá que nos entrega la figura inicial ¿ah? ¿cuál es el ángulo desde el eje X hasta el vector Q? profesor sería 20 más 25 perfecto le voy a decir está entendiendo muy bien este este tema ¿ah? entonces aquí voy a poner 45 profe ¿cómo? que me perdí de inmediato ah lo sumo con el de abajo y le da 45 exactamente 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 ¿por qué salen esos 45? porque yo estoy midiendo el ángulo que se forma entre el eje X hasta el ángulo Q y para llegar a ese ángulo Q tengo que pasar por 20 grados y después por 25 grados es la suma de estos dos ¿ah? por lo mismo yo voy a trazar una línea que va a ser paralela al eje X que le voy a llamar X' ¿ah? y de X' hacia arriba tengo mis eh 45 grados ¿ah? ¿don Felipe? eh profe entonces ahí se podría se podría sacar el ángulo que está dentro del triángulo ¿cierto? entre la unión del vector P con el vector Q para allá va exactamente para allá va a lo que indicaba don Felipe eh don Felipe ya está tratando de 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 secar el resultado ¿ya? entonces ¿qué nos piden? muchachos nos están pidiendo R primordialmente R ¿qué tengo? profesor usted tiene lado entonces yo voy a borrar acá esta P ¿ah? y esa la voy a transformar en una información de 40 newtons ¿ah? o sea profesor ese lado va a estar va a corresponder a una fuerza correcto ¿ah? ese lado mide 40 ¿40 qué? 40 newtons y el lado que está asociado a Q mide 60 newtons ¿ya? pero para llegar a eso ¿ah? para llegar a eso recuerde tenemos dos opciones la ley del seno y la ley del coseno ¿ah? la ley del seno y la ley del coseno para poder desarrollar la ley del seno si lo recuerdan era A dividido por el seno de alfa igual a B por el seno de beta igual a C por el seno de gama podemos asimilar ¿ah? que el lado de 40 grados va a ser A el lado de 60 grados va a ser B y R va a ser C que no lo conozco es incógnita conozco este conozco este este todavía no lo conozco pero necesito ángulo bueno el seno de alfa ah profe usted dijo que si usted está trabajando con este lado el ángulo alfa sería el que está acá ese sería mi ángulo alfa ¿lo tengo? profesor no lo tenemos bueno no lo tengo el beta el beta dijimos que si es este lado la proyección es ese ángulo tengo ese ángulo profesor López no tenemos ese ángulo para nada ya podríamos alguien alguien podría decir profe no era la mitad de 25 no no solamente sería la mitad de 25 solo en caso de de que P y Q fueran iguales no es el caso no son iguales ¿ya? entonces no tengo ese ángulo tampoco ¿ya? no tengo ese ángulo ¿ya? tal como dijo eh su compañero Felipe ¿ya? yo a lo mejor puedo tener este ángulo voy a tener que hacer un trabajo ¿ya? extra pero voy a llegar a ese resultado aquí se van a dar cuenta pero si obtengo ese resultado voy a tener ese valor que sería gamma pero no tengo C entonces para este ejercicio muchachos no voy a poder comenzar no voy a poder comenzar con la ley del seno aquí voy a tener que partir con la ley del coseno ¿ya? y ahí se los voy a explicar mejor por qué la ley del coseno sí y la ley del seno no para empezar ¿ya? en una gran mayoría de los ejercicios usted se va a dar cuenta que si tiene dos ángulos la ley del seno si tiene solamente un ángulo la ley del coseno pero eso vaya aprendiéndolo igual es mi sugerencia pero eso vaya aprendiéndolo usted con el ejercicio con el desarrollo de los diferentes ejercicios y ahora viene un poquito de trigonometría ¿ya? que muchas veces algunos se confunden y es la siguiente trigonometría yo tengo que obtener ese ángulo ¿ya? que dejé en rojo ¿ya? este que está acá acabo de borrar eso ¿ya? yo necesito encontrar entonces este ángulo que lo voy a dejar en mente para diferenciarlo de los demás ese ángulo que le voy a llamar gama ¿ya? gama el ángulo gama ¿de dónde puedo obtener ese ángulo gama entonces? yo voy a mover esto un poquito ¿ya? lo voy a dejar acá afuera por mientras recuerde que correspondía ese y mire sugerencia acá se puede transformar esto en esto entonces usted va a decir profe al hacer eso acá abajito le quedó un ángulo de noventa grados ¿no? ahí ¿no? profe usted necesita saber esto entonces ese ángulo si usted sabe ese ángulo usted sabe que la suma de todos los ángulos de acá le va a dar trescientos sesenta grados ¿no? a ese trescientos sesenta grados ¿no? para llegar a gama le voy a ir restando todo lo demás por ende le voy a restar los cuarenta y cinco grados que ya los tenía acá le voy a restar los noventa grados que fue lo que acabo de indicar y le tengo que restar este ángulo ¿no? que lo voy a calcular de inmediato ¿cómo lo puedo calcular? profe mire si usted llega hasta abajo aquí usted tiene un ángulo de noventa grados y es más se cumple lo que nos dijo al principio que dijo que teníamos que ver triángulos donde los demás no iban a ver triángulos y yo ya estoy viendo un triángulo profesor que es este S S con S que es un triángulo rectángulo ¿no? y un triángulo rectángulo ¿no? la suma de los ángulos internos me tiene que dar ciento ochenta si yo le resto los veinte grados y si le resto los noventa grados ¿no? tendría ciento ochenta menos veinte menos noventa puse un punto y me hace un cero ¿ya? eso nos da la suma de setenta grados aquí setenta grado y lo dejo acá con eso ¿qué tengo? que ya que estaba restando a los trescientos sesenta los menos cuarenta y cinco los menos noventa y los menos y los menos setenta grados ¿ya? digo el resultado de eso en la calculadora pongo tres sesenta menos cuarenta y cinco menos noventa menos setenta me dio ciento cincuenta y cinco grados muy bien ¿ya? le dio el resultado de ciento cincuenta y cinco grados que corresponde a este ángulo y obviamente este ángulo tenía que ser mucho mayor de noventa lo vemos que es un ángulo extendido ¿ya? entonces eso te permite decir ah ya muy bien muy bien don Felipe eh profe yo lo hice de otra forma e igual me dio totalmente no se preocupe usted en todos los caminos llegan a Roma ¿ya? si toma un buen camino no sé pero hay varias hay varias opciones hay varias opciones de obtener ese resultado ¿ya? así que ve ahí cuál se le hace más sencillo ¿ya? ahora lo bueno es que tenemos la información yo aquí voy a borrar este ángulo gama ¿ya? voy a borrar este ángulo gama y voy a poner el valor que nos dio ¿ya? que fue de ciento cincuenta y cinco ¿ya? y voy a borrar esta cosita que se me acaba para que no nos vaya a molestar ¿ya? en este desarrollo que viene a continuación y dejo ese cuarenta ¿ya? seguimos entonces muchachos en estos momentos en estos momentos tenemos deje quiero bajar la mano de ahí ahí es la mano de don Felipe porque después tenemos lo siguiente tengo esto muchachos si le cuesta ver ese triángulo tengo piénselo así a lo mejor ahí se les va a ser más sencillo ya nosotros estuvimos viendo la ley del seno y la ley del coseno en un triángulo y habíamos dicho que este iba a ser C por ende este va a ser gama este va a ser A por ende este va a ser alfa este va a ser B y este va a ser beta entonces tenemos que tener claro ¿ya? que nos dice la ley del coseno ¿ya? la ley del coseno ¿ya? nos dice mire si usted tiene C como incógnita esto usted tiene que sacar la raíz cuadrada de A al cuadrado más ese es un 2 más B al cuadrado menos voy a moverlo un poco porque probablemente no voy a alcanzar a dejarlo en ese espacio reducirlo voy a mover un poquito aquí ahí sí B al cuadrado ¿ya? eh menos menos dos veces A B ¿ya? coseno de gama ¿ya? eso está en la en la misma ppt si es que no lo tienen o vayan a Google y escriban ley del coseno y les va a entregar de inmediato la ecuación esa ecuación ahora nosotros ¿ya? tenemos que hacer solamente ¿ya? la la transformación de esas letras a nuestros números ¿ya? por ejemplo si yo pongo acá C que en mi caso realmente no es C nuestro caso es R nosotros estamos calculando R ¿ya? R es nuestro valor a calcular ¿ya? o sea aquí usted mismo ¿ya? puede generar este esta ecuación ¿ya? en donde yo aquí voy a poner el valor por ejemplo de P de P igual y de Q igual ¿ya? aquí tenía P 40 grados y aquí tenía disculpe 40 newton ¿ya? newton newton era newton esto de acá ¿ya? ahí y los dejo encerradito para recordarnos que están ahí y así después cuando yo le envíe esto usted lo va a ver ¿ya? entonces acá abajito quedó R lo voy a mover para acá ¿qué tengo? tengo entonces que sacar la raíz ¿ya? la raíz cuadrada de 40 que es mi lado A 40 que es mi lado A elevado al cuadrado elevado al cuadrado más B que es Q que es mi lado en este caso B B que sería 60 aquí está que sería 60 que justamente lo tengo aquí al cuadrado menos dos veces ¿ya? por el lado A por el lado B por coseno aquí me dice coseno ¿ya? de un ángulo que no lo dejé por ahí lo voy a dejar anotado antes de voy a cerrar aquí me va a salir todavía un error ¿ya? pero quiero o voy a borrar todo ¿ya? es que aquí quiero dejar el ángulo eh aquí voy a decir gama gama era de 155 ¿ya? porque después puedo cambiar ese y me queda el tiro todo todo lo ordenado vuelvo acá ¿ya? vuelvo acá muchachos mire fíjese si yo me voy a mi calculadora me dice que el coseno ¿ya? que el coseno de gama y acá borro esto y digo gama es igual ¿ya? ahí ¿ya? entonces tengo el coseno de gama igual según la calculadora y la tengo en the grid que soy importante no en radianes el resultado es menos cero coma nueve cero seis ¿ya? entonces mire si yo vuelvo a hacer esto pero no con la calculadora que voy a poner con calculadora ¿ya? ¿ya? ¿sí? disculpe el cero coma novecientos seis es el resultado del coseno de 155 ¿cierto? disculpe ¿cómo? si el resultado menos cero como novecientos sesenta y tres ¿este? es el resultado del coseno ciento cuarenta y cinco ¿cierto? de 155 correcto de gama ya sí exactamente ¿ya? exactamente ¿ya? entonces esto me da cero siete ¿ya? ese es con calculadora ¿ya? usa su calculadora y pongo ahí coseno de 155 y le va a dar ese valor pero si yo lo hago con la función coseno que tiene el el excel voy a buscar acá ¿ya? digo ya coseno de la celda L1 ¿qué tengo en la celda L1? tengo 155 enter profe le da algo totalmente diferente sí porque este tiene el problema de que está en radianes ¿ya? entonces cuando usted trabaje con los ángulos ¿ya? en en excel tiene que hacer una transformación previa ¿ya? y esa transformación usted tiene esta opción profesor ¿qué hizo? lo que hice fue multiplicar el ángulo de 150 lo multiplico por pi y lo divido por 180 entonces ¿qué estoy haciendo ahí? estoy transformando ¿ya? un resultado que me daría en radianes lo estoy transformando en un resultado que me va a quedar en grado ¿ya? entonces siempre que vaya a utilizar alguna identidad trigonométrica ¿ya? coseno seno tangente y otras más tenga el cuidado de usar eso como el ángulo de 150 y 5 o el ángulo que fuese lo multiplica por pi y posteriormente por 180 ¿ya? creo que hay otra forma también que es el grado ¿ya? grados después coseno después s cierro cierro no entonces los grados van acá adentro este siempre me por eso no lo uso tanto a ver si es de esa forma ahí no tampoco miren los detalles de los de los ángulos ¿ya? es porque este se utiliza cuando por ejemplo el arcotangente en esas cosas ¿ya? en arcoseno arcoseno ahí podemos utilizar ese ese valor esa función de grado aquí no se la recomiendo ¿ya? le recomiendo que siempre en este caso multiplique ¿ya? multiplique por pi y lo divida por 180 ¿ya? mi recomendación para este ejercicio ¿ya? ahora con esta información yo ya puedo volver a hacer esto me puedo ir acá y digo la raíz ¿ya? la raíz cuadrada ¿ya? de P del del lado P S al cuadrado más B o Q al cuadrado menos 2 por P por Q por ¿qué está haciendo profesor? estoy haciendo esta ecuación que me dice que es el lado A en este caso nuestro lado A corresponde a 40 al cuadrado ahí está el cuadrado el lado B en nuestro caso es 60 al cuadrado ahí está y eso se me pasó después dice menos 2 ahí está 2 por AB AB multiplicado por el coseno de gamma y ahora me voy a buscar este valor ¿ya? alguien puede decir profe ¿yo puedo utilizar este que encontré con la calculadora? puedo utilizar cualquiera de los dos el resultado no va a variar mucho ¿ya? pero si utiliza el de abajo el resultado va a ser más preciso más exacto porque recuerda que el Excel le ocupa todos los valores ¿ya? le ocupa solamente algunos sino que todos y ahí tiene el resultado si usted dice ¿sabe qué? son muchos decimales para una no le bajamos los decimales lo dejamos con dos decimales ¿ya? ahí está el resultado ¿ya? 97 97 73 97 63 ahora nos faltaría encontrar ¿ya? el lado antes de eso voy a copiar estos dibujitos porque a lo mejor los voy a borrar ¿ya? entonces lo voy a mantener guardado en el mismo Excel pero abajo entonces cuando usted revise el Excel va a darse cuenta que lo que fuimos avanzando en el en el quehacer de la clase con lo que estaba rayando va a ir quedando guardado abajo ¿no? ¿no? a mí me ha dado otro resultado ¿cómo se corrigió lo de la calculadora? yo creo que te están faltando alguna algún paréntesis esa paréntesis ah pues es por la calculadora ya sí y fíjate que arribita aparezca una D arriba arriba aparece una M SD ah sí sí está la D ya entonces hay un problema cuando está generando la ecuación utiliza paréntesis ya gracias profe y recuerda y aquí recuerda que hay un negativo también es un clásico entonces ahora me faltaría beta y ahora ya que me está faltando beta ahora podemos utilizar la ley del seno la ley del seno entonces la ley del seno hablábamos que era el lado A seno de alfa igual al lado B seno de beta C el seno de gama ahora ¿conozco el lado A? sí profesor ¿conoces el lado A? ¿estoy buscando el ángulo alfa? no necesariamente estoy buscando el lado beta ah ya entonces este a mí me interesa me interesa encontrar este tengo el lado B sí profesor es 60 bueno tengo C sí profesor lo acabamos de encontrar 97 con 73 perfecto y tenemos gamma gamma A profe 150 A es conocido este alfa todavía no lo conozco este beta es el que estoy buscando entonces usted se queda con esta parte de la ecuación que esta olvídese no se haga cargo de esto es más si después tiene beta es más fácil decir 180 menos gamma menos beta me da alfa entonces nos preocupamos de esta que es más sencilla para resolver se la voy a subir un poquito ¿no? ¿y cómo quedaría? me quedaría beta o sea disculpen B el valor de B que es de 60 dividido por el seno de beta que es mi incógnita igual igual a C y C es el valor de la resultante es 97 que ya lo calculamos 97 ¿don Felipe? eh profe me perdí ¿por qué está buscando el seno el beta y no el otro ¿por qué estamos viendo ese? porque si encuentro beta voy a encontrar este ángulo y teniendo ese ángulo le sumo los 20 grados que eran el ángulo que se formaba entre el eje X y el vector P y tendría el ángulo que corresponde al ángulo del vector resultante ¿verdad? entonces acá este teta va a ser 20 más beta no va a ser 20 más gamma no va a ser 20 más alfa va a ser 20 más beta que justamente es el ángulo que tenemos ahí por esa razón estoy dejando de lado los otros estoy calculando y estoy buscando beta ¿se me entendió? sí profe gracias perfecto y acá tendría voy a borrar esto que me quedaron los números muy feos tendríamos 97 con 73 seno de gamma seno de gamma no ponga gamma no se va a confundir ah tienen razón nosotros ya calculamos ese gamma está acá arriba eso es 155 ¿ya? grados y ahora ¿qué nos queda? nos queda despejar despejar nuestro seno ¿no? aquí y aquí vamos a despejar el seno ¿no? voy a dejarlo de la siguiente manera el seno de beta que está dividiendo lo paso acá multiplicando seno de beta por ende en el otro lado me va a quedar 60 multiplicado por el seno de 155 que estaba en el otro lado dividiendo pasa al otro lado multiplicando ¿ya? todo eso dividido por el 97 con 73 que está estaba multiplicando ahora pasa dividiendo 97 con 73 muchachos en la calculadora ¿no? vamos a solucionar esto y en el excel también primero lo que voy a buscar ¿no? no va a ser el ángulo beta va a ser el valor de seno ¿ya? de beta primero voy a buscar el seno de beta para explicarle cómo lo tiene que hacer en excel cuando le toque a usted desarrollar entonces voy a buscar el seno beta que lo debo tener por acá aquí está y vuelvo nuevamente a nuestro quehacer ¿no? ahí seno de beta igual ahí está don Matías profe las evaluaciones o las tareas van a tener que ser resueltas así en excel o uno también la puede mandar así escrita como quiera es más usted va a tener que entregar un valor porque soy nulo no usted va a tener que entregar un valor no profe este valor es de 97 con 7 ¿ya? pero yo en el aula cuando hagan ese ejercicio yo digo mira el resultado es 97 con 73 pero les dejo más menos ¿ya? un rango de 3 ¿ya? ¿qué es ese rango? que si usted le dio 98 con 5 ¿ya? ese resultado va a estar bueno ¿ya? ¿por qué? porque le doy un rango de error por lo mismo porque uno trunca ¿ya? uno de repente en la calculadora ah no voy a ocupar todos los números ocupo dos decimales entonces ¿ya? ahí puede haber un pequeño del ahora ahora si me dejan los 77 como resultado o 79 el sistema se lo va a tomar mano de inmediato ¿ya? va a haber rangos yo trato siempre de indicar qué rango tiene cada ejercicio ¿ya? entonces voy a calcular el seno de beta ¿ya? el seno de beta está dado tal como habíamos escrito acá 60 pues es 60 que es Q ¿ya? multiplicado por el seno y aquí en Excel el seno se escribe completito seno así lo encuentran ¿ya? por el ángulo de 155 profe recuerde que tiene que multiplicar por pi ¿ya? y tiene que dividir por 180 para que el resultado no le quede ¿ya? en con con un valor ¿ya? en radianes sino que en grado ¿ya? ahí tengo y todo esto tú dividido por 97 con 73 si estoy trabajando en Excel para que voy a poner 97 con 73 mejor me voy a buscar el valor que tuvimos ahí ¿ya? y obviamente los muchachos que están con la calculadora les va a dar un valor muy cercano esto probablemente les dio 0.25 y ahí después viene la diferencia ¿ya? ¿cuánto les dio el que está haciendo con la calculadora por ejemplo? 0.25 94 y ahí después viene la diferencia ¿ya? ¿ves? la diferencia se ve se ve muy muy al final y ahora yo tengo que calcular lo que ando buscando ¿ya? que es el ángulo beta y el ángulo beta va a darse cuando yo diga acá que voy a despejar beta y esto va a ser seno a la menos 1 ¿ya? de 60 por seno de 155 dividido por 97 con 73 o sea tengo que sacar el seno a la menos 1 de ese valor ¿ya? oh no, no, no ¿qué cometí? ahí sí había borrado todo ahora sí entonces en Excel ¿ya? en mi calculadora en mi calculadora voy a poner acá el valor que me dio la calculadora 15 coma 0 3 8 ¿ya? grado ¿ya? pero si usamos no la calculadora usamos el Excel ¿ya? yo tendría que usar acá ¿ya? ar aceno acá está aceno aceno de este valor pero mire ¿ya? ya me ah 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 disculpe no es ese valor este que está aquí porque aquí era el resultado que había puesto con la calculadora ¿ya? si pongo esto me da ese valor pero aquí se puede usar el grado ¿ya? aquí en esto cuando busco lo contrario puedo utilizar los grados ¿ya? y ahí si yo lo reduzco si reduzco esto voy a dejar en tres decimales igual que este acá arriba pero si yo me voy a lo que me dio realmente la calculadora me dio treinta y ocho después viene un setenta y tres ¿ya? entonces si yo me pongo acá y doy más decimales ¿ya? ahí en el último ya se está diferenciando entre lo que hago con la calculadora ¿ya? y lo que hago con el Excel ¿ya? independiente esto que quede claro independiente lo que como lo va a utilizar ¿ya? eh va a llegar a un resultado correcto y muy cercano ¿ya? el Excel como les digo utiliza más decimales ¿sí? a mí me dio lo mismo pero me dio quince coma cero coma cuarenta y dos ¿y lo hiciste con? calculadora no, está bien quince ¿cuánto dio? quince con cero cuarenta y dos cuarenta y dos sí probablemente como fuiste truncando el noventa y siete coma setenta y tres por ejemplo ¿ya? a ver si yo lo hago sesenta por ceno de ciento cincuenta y cinco eh dividido noventa y siete con setenta y tres ¿ya? y a ese valor le saco eh cero no menos uno sí es que yo lo hice sin noventa y siete coma siete nomás ah sí es más yo también en la en los controles en los certámenes si se recuerda el control de diagnóstico yo les decía utilice tantos decimales para el desarrollo del ejercicio ¿ya? yo ahí siempre se los voy a informar para que eh no vaya a cometer y se aleje tanto entonces si yo le digo utilice dos decimales en sus ejercicios ¿ya? es para que aquí utilice el no el setenta y tres y no el siete ¿ya? si le digo utilice tres utilice setenta siete siete tres y el que viene ¿ya? ¿ya? don Matías perdón profe se quedó la mano arriba entonces voy a tomar esto y voy a borrar todo acá que hicimos voy a llevar estas ecuaciones llevar estas ecuaciones con todo lo que corresponde acá arribita y un tema importante que habíamos dicho de de teta ¿ya? que todavía no encontramos teta ¿ya? el ángulo teta el ángulo teta habíamos indicado que el ángulo teta voy a buscar acá teta es igual habíamos dicho que iba a ser igual ¿ya? a los veinte grados que están aquí que eran lo que partía nuestro eje x hacia el primer vector p ¿ya? más el resultado que nos dio como beta ¿ya? entonces nuestro vector nuestro vector r ¿ya? tiene entonces una magnitud ¿ya? nuestro vector r tiene una magnitud de noventa y siete con setenta y tres ¿ya? y una dirección de treinta y cinco con cero tres grados ¿ya? ¿cómo llegó a los treinta y cinco grados? sumando sumando el beta que nos dio ¿ya? recuerde que voy a generar aquí una flechita ahí ahí estaba nuestro vector r ¿se recuerda? ahí había quedado nuestro vector r el resultante y habíamos obtenido este valor ese valor ese valor nosotros lo llamamos beta ese valor ese ángulo lo llamamos beta ¿ya? que es el ángulo que se forma entre el vector p y el vector resultante pero cuando yo tengo que entregar el resultado de la dirección de un vector siempre se tiene que asociar desde el eje X hacia arriba ¿ya? por ende tengo que sumar esos veinte a ese beta porque el beta era solamente ese ángulo cuando hicimos ese triangulito que habíamos hecho con anterioridad ¿ya? por eso le sumamos los veinte porque la respuesta tiene que ser desde el eje X hacia donde está el vector ¿ya? ¿don Matías? profe me perdí el momento en que sacó la O el treinta y cinco coma cero tres ¿puedes repetirlo? es la suma es lo que estoy explicando ahora el ángulo el ángulo teta el ángulo teta ¿ya? es veinte más beta y el beta fue el beta que obtuvimos ¿ya? 40 de ese quince le tenemos que sumar veinte ¿ya? y ahí me queda treinta y cinco coma cero tres ocho igual que esto pero sumándole veinte grados más ¿de ahí bien? entonces ese sería nuestro resultado tal como le había indicado por temas de tiempo estamos casi ¿ya? finalizando pero vamos a alcanzar a a a ver no vamos a alcanzar a desarrollar este ejercicio pero si nos vamos a alcanzar a ver ¿cómo debería desarrollar usted un trabajo que va a ser en lo más seguido ¿ya? los ejercicios usted lo va a resolver más que por construcción triangular o cualquier otra cosa ¿ya? eh usted lo va a resolver mediante ejes cartesianos ¿ya? entonces ¿qué tenemos acá? tengo un vector en este caso en el plano ¿ya? después vamos a ver un ejercicio con en el espacio pero en el plano tengo un vector ¿ya? asocio asocio este vector porque tiene esta U con esa sombrita ¿ya? ese vector lo voy a dejar en referencia a un eje de referencia que sería mi eje X y mi eje Y ¿ya? mi eje X y mi eje Y ¿ya? ¿ya? mi vector U mi vector U sigue estando aquí ahí está mi vector U y lo voy a trasladar para acá lo dejo ahí por ejemplo yo podría construir esto mediante construcción triangular ¿pero cómo profe? sí lo puedo hacer por construcción triangular y tengo dos vectores para construirlo un vector que va a estar en el eje X y un vector que va a estar en el eje Y ¿ya? el vector que está en el eje X yo le voy a dar un nombre y voy a ver qué tiene este vector U de X y por ende ahora este vector se llama U de X es el vector ¿ya? que compone en el eje X a su vector principal que sería este vector U si yo veo qué tiene adentro ese vector profe un vector tiene que tener magnitud y tiene que tener una dirección con eso ya podemos decir que es un vector bueno y vemos vemos que este vector este vector tiene una magnitud U de X muchachos el U de X es un número real 5 8 24 ¿ya? 2,5 es un número ¿ya? y está acompañado de un versor ¿ya? el versor son elementos que me indican dirección ¿ya? en este caso está acompañado de y tongo ¿ya? porque es un versor es un versor que me señala la dirección en el eje X es un versor que me señala la dirección en el eje X ahora esa dirección puede ser positiva como está en este caso pero también me podría entregar un valor negativo y eso significa que me estaría indicando que tiene una dirección hacia lo X negativo ¿ya? por ejemplo si yo tuviese este vector y fuese un vector U de X y tongo ese y tongo debería venir acompañado con un negativo porque va hacia lo X negativo ¿ya? atención ahí por otro lado tengo mi componente vertical ¿ya? que a esa también le indicamos ¿ya? también indicamos que es una componente de este vector y es el vector U de I si vamos al interior de este vector si vamos al interior de este vector este vector está estructurado por una magnitud que sería U de I acompañado por su versor en el eje I el versor en el eje I es J tongo profesor usted dijo que era una construcción triangular por ende usted está sumando un vector U de X y un vector U de I correcto y como yo ya sé cómo está estructurado el U de X está estructurado de esta manera y el U de I está estructurado de esta manera lo mismo que desarrollamos acá usted lo ve aquí entonces ahora mi vector está asociado a una componente en X 8 10 0,8 1.4 etc lo mismo que la componente I que está estructurado por un número real y además ambas están acompañados de sus respectivos versores que indican la dirección tal como les dije puede ser I tongo pero también puede ser menos y tongo puede ser J tongo pero también puede ser menos J tongo y mire lo que tiene usted acá para obtener la magnitud la magnitud de un vector por ejemplo quiero conocer esa magnitud del vector U usted aplica la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente I al cuadrado y así yo tengo la magnitud no tengo que hacer un juego de este trigonométrico que habíamos hecho en el ejercicio recién es mucho más sencillo pero ahora la dificultad está en otra cosa que tengo que mantener bien este tema de los vectores cómo se describe cada uno de los vectores porque un error en alguno de estos vectores ocasiona el error para abajo en su totalidad eso para obtener la magnitud de un vector también y es lo que vamos a usar puedo hacer suma vectorial que es una operación para obtener un vector resultante mire esto fue lo que hicimos desde el inicio que sumábamos un vector u sumábamos un vector v y teníamos un vector resultante r un vector resultante r este vector resultante r es el que se encuentra acá es el que se encuentra acá este u es ese vector profe es el vector u que acaba de dibujar arriba si era el que estaba ahí con sombrita el vector u ahí está el vector u ah ese vector u lo descompuso usted en un momento dijo que iba a ser un u de x y tongo y u de y j tongo correcto es el mismo vector que habíamos hablado arriba ahora elegimos otro más acá que era el vector v el vector v lo dejo acá y tal como hice la descomposición tal como realicé la descomposición del vector u yo puedo hacer la descomposición del vector v en donde tengo b de x y tongo b de y j tongo ¿ya? ¿qué voy a tener? u de x u de y voy a tener b de x b de y como valores reales pero ojo también van acompañados con sus versores y como van acompañados de sus versores yo no voy a juntar peras con manzana voy a juntar todas las que tengan y tongo y todas las que tengan j tongo por lo mismo todas las que tengan y tongo estoy clarito que las voy a asociar al eje x entonces me voy a buscar a ver ¿quién tiene? levante la mano ¿quién tiene y tongo? bueno yo tengo y tongo ahí está u de x ¿quién más? aquí el otro levantó la mano ahí está entonces finalmente yo sumo ese ese y tengo la componente x de mi nuevo vector r y el vector r es la suma del vector u más el vector v y por el otro lado y por el otro lado tengo el eje y que está asociado al j tongo y ahora vamos a hacer la misma pregunta ¿quién tiene j tongo en esta suma? yo tengo yo tengo acá ¿quién es usted? yo soy u sub i ahí está yo soy v sub i ahí está y ahí sumo esto ¿por qué lo sumo? porque la dirección de ambos van hacia arriba o sea hacia lo i positivo si van hacia arriba estamos ok para sumar si uno de ellos va para abajo tendría que restarlo si ambos van para abajo es negativo menos negativo aquí no estoy multiplicando por ende me va a quedar un valor negativo y esto finalmente lo vamos a llevar a nuestros ejercicios en donde vamos a empezar a trabajar por fin con el equilibrio de una partícula y para equilibrar una partícula yo tengo que equilibrar la fuerza que actúa en esa partícula y utilizando toda esta nomenclatura de magnitud para sacar la fuerza por ejemplo la magnitud de un vector fuerza que habíamos dicho que iba a ser u igual a la raíz de u de x más u de y ambos al cuadrado yo acá ahora voy a hablar de fuerza entonces si quiero la magnitud de una fuerza voy a decir bueno yo tengo que tener la componente x de esa fuerza al cuadrado y voy a tener la componente y de esa fuerza al cuadrado profesor pero porque ahí aparece una r y no aparece solamente f de x porque esta fuerza es la fuerza resultante en el eje x significa que yo voy a sumar todas las fuerzas que estén actuando en el eje x sean positivas sean negativas etc por ejemplo aquí tengo una fuerza negativa acá tengo una fuerza positiva acá tengo una fuerza positiva bueno tengo que sumar f1 más f3 menos f4 todas por el eje x y asociado al eje y pasa lo mismo hay una r que aquí vamos a sumar aquí vamos a sumar ahora componente y acá tengo una componente y de la fuerza acá tengo y aquí tengo y si la sumo sería f2 y más f1 sub y menos f3 sub y y ahí voy a tener entonces un f rx y un f r y que van a ser mi fuerza resultante en el eje x y mi fuerza resultante en el eje y que van a caer acá y voy a poder entonces obtener la fuerza resultante total de todas estas fuerzas que están actuando y ahora yo les dejo la tarea de que usted pueda desarrollar este ejercicio durante el fin de semana con el sistema cartesiano además que durante el fin de semana de aquí al próximo martes yo le voy a dejar el primer control en el sistema para que usted lo desarrolle durante los próximos días le voy a dar igual como 3 días para el desarrollo todo el todo el fin de semana más el día lunes así que nos estamos viendo el próximo el próximo